¡Ay! ¡Sí! ¡Es del clima! ¡Es del clima! ¡Acá está llena, coñazo! ¡Acá está llena! ¡Sí! ¡Mira tú, mira tú, güey! ¡No te den chimes! ¡No te den chimes! ¡Míralo ahí! ¡Qué maldito saoco! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ya le cobra! ¡Reparátalo! ¡Reparátalo! ¡Va! 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 ¡Diablo loco! ¡Yo es loco! ¡No, güey! ¡Tiene que cogerla! ¡Dale, loco! ¡Qué maldito ahí! ¡Ah! 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 ¡La 48! ¡Bajo pa' acá! ¡La 42! ¡48! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias a todos por permitirnos Poder tocar a ti Con el Cyborg Como es Todas las cosas que he llevado en pausa Después de Dios con los Misterios Muchas gracias a todos los esfuerzos que usted ha hecho con nosotras Con los servidores del Misterio De acá del Seibo Lo agradecemos mucho Muchas gracias, ya te sabes Dale vamos Sí, dale Lo cogió ella Ahí Este es el clima Este es el clima Dale mami, dale Sí, tú estás loco Realmente que le da no importa Ahí Ahí Oye, estamos activos Señores, este es el clima que se está viviendo Llegamos donde Pinter Hoy es Marte 11 Gracias a cada una de las gente A toda la gente que me ha seguido Y ya no seguimiento a lo que se llama El verdadero gagá Estamos activos Ay, qué maldito Dale padre Sí, ahí Si, ahí ¡Vamos! ¡Eso nada más se vive aquí! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! Cuando lo no me guarde, lo número uno ¡Poño! ¡No me cortes! ¡Ay! ¡Dilo tuyo! ¿Entiendes? La gente está apoyando, la gente está diciendo que sí Y... ¡Vamos a ver la gaga ahora! ¡Ay! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Ay! ¡Qué! ¡Poño! ¡No me jodas! ¡Ay, mamá! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Todo esto es posible gracias a nuestro Elías Antoán que próximamente va a tirar como síndico porque él es el que sabe de la vaina Elías Antoán es la vaina Óiganlo bien, grábense el nombre cuando vayan a votar Elías Antoán ¡Ahí! Señoras y señores Hay mucho Un canal de YouTube que solamente lleva la música Nosotros llevamos también el contenido Completo, señores Por eso Las personas que nos miran Desde todos los países Se enfocan en esto, señores En este proyecto ¡Ay, ay, ay! Bueno, se prendió esto Señores, llegamos a donde Pindel ya Se llama Decidió Peligroso Un hombre de Legendario Épico Y parte importante De lo que se llama La religión vudú Y el gag en general ¡Vete en cazón fe! ¡Ay! ¡Rompe! 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 ¡Aasis es Este año no salí con los dos desde el ministerio, me quedé en familia, pero lo que los otros bailaban estaba yo defendiendo mi gaga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.